¡Viva la alegría, alegría a mi corazón! ¡La copa y los nadores de la sesión! ¡Con Juan Pablo, el dominó, el sol de mi asunción! ¡Por qué no vos no digas, por qué 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 no digas. ¡Viva la alegría, alegría a mi corazón! ¡Viva la alegría, alegría a mi corazón! ¡Con Juan Pablo, el dominó, el dominó, el sol de mi asunción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!